25 años, exprimiendo lo mejor de cada día. Miles de horas, de diseños, de proyectos. Para ser los número uno en tecnología, en innovación, en calidad. Para llegar a vender miles de máquinas en más de 70 países. Pero eso son solo números. Porque lo que realmente hacemos, en esencia, es mirar el interior de las cosas. Zumex. Life Essence. Zumex. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video